Ah, 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 no Ahora sí te va a llevar a la verga, cabrón Aquí tengo tu barquito ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Te crees muy verga o qué, pendejo? ¿Eh? Ya, ya, déjame amigo ¿Tu amigo? Más bien es tu pinche novio, cabrón No, hombre, me la pelas ¡Ja, ja, ja, ja! Ey, cabrón, ¿qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Hijos de la chingada! Ya párenle, cabrones, ¿eh? ¡Ey! ¡Ahorita te mato! ¡Véjame! ¡No! ¡Toma esto, malvado! ¡Que no, hijo de puta! ¡Ay, ay! ¡Ya déjanos! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué pedo, cabrón! ¡Ah, ah! ¡Disparo al otro! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Iy! ¡What's up! ¡Mmm!